La certificación PRIME es el distintivo que se otorga a empresas para cotizar en la bolsa mediante la implementación de acciones y estándares específicos de gobierno corporativo. El programa de certificación PRIME otorga financiamiento basado en el proceso de gobierno corporativo de las empresas que les permite mejorar su perfil de deuda, así como tener recursos para proyectos de expansión. Este programa impulsado por Bancomext, la Bolsa Mexicana de Valores, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y ahora, con la incorporación de NAFIN y la Bolsa Institucional de Valores, apoya a empresas mexicanas para fortalecer su estructura financiera, mejorar su competitividad y lograr su permanencia en el tiempo. Así, con el apoyo de Bancomext y NAFIN a iniciativas como esta, llevamos el talento de los mexicanos mucho más lejos. Le damos vida a los sueños de miles de personas y creamos nuevas oportunidades que mejorarán la calidad de vida de las familias mexicanas.